Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmos 19, versículos 1, 4a Al recordar una noche de mi adolescencia, cuando regresaba de un paseo familiar en compañía de mis primos y un tío que nos cuidaba, llegan a mi mente momentos inolvidables. Mi tío empezó a cantar una canción, precisamente que hablaba de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, hoy. Mi tío ya goza de la presencia de Dios en su reino, pero su grato recuerdo siempre estará en mi corazón, porque él fue la persona que me llevó a Cristo. Génesis 1, versículo 1 Declara que es Dios el creador de los cielos y la tierra. Y el Salmo 19, versículo 1 Nos revela que los mismos cielos, su creación, cuentan su gloria. Además, que el firmamento anuncia en un lenguaje silencioso pero contundente la obra de sus manos, si un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría a otra. Cuanto más nosotros, sus hijos, debemos anunciar las grandezas de nuestro Dios, que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1 Versículo 13 No callemos Que no sea por nosotros que se diga como menciona el Salmo 19, versículo 3 No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Sino más bien Gracias a que anunciamos la gloria de Dios Al igual que los cielos Y a que contamos como el firmamento las obras de sus manos Podamos decir como manifiesta el Salmo 19 Versículo 4 Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras Compartir el mensaje del Evangelio en el lenguaje de los cielos Un lenguaje de amor Siempre nos lleva a Jesús La creación misma manifiesta la existencia de Dios y su grandeza Pero a nosotros se nos ha encomendado llevar este mensaje celestial hasta lo último de la tierra Como dice Marcos 16 Versículo 15 Y les dijo Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura Para orar Padre Dios Hoy quiero agradecerte por aquella persona que me compartió tu mensaje de salvación Gracias porque al declararme tu amor Mi vida y la de mi familia cambiaron para siempre Oro Para que yo también pueda ser utilizado como un instrumento en tus manos Para llevar tu Evangelio hasta lo último de la tierra Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús Amén